Si quieres, puedes limpiarme Si quieres, puedes limpiarme Si quieres, puedes limpiarme Tócame Conoces cada rincón Lo que traigo, Señor Todo daño interior Lo que causa dolor Si quieres, puedes limpiarme Si quieres, puedes limpiarme Si quieres, puedes limpiarme Tócame Mi historia, todo lo que soy A tus pies pongo hoy Haz tu obra de amor Sana mi corazón Si quieres, puedes limpiarme Si quieres, puedes limpiarme Si quieres, puedes limpiarme Tócame Si quieres, puedes limpiarme Si quieres, puedes limpiarme Si quieres, puedes limpiarme Tócame Tócame Si quieres, puedes limpiarme 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 Si quieres, puedes limpiarme